Bueno, Vero, antes que nada, muy buenos días. Hemos cambiado de escenario y estamos en un lugar muy especial. Sí, el Consejo de las Mujeres, el área de equidad. Y casualmente la novedad tiene que ver con el tema de las mujeres. Un ciclo que se va a dar la semana que viene, que se llama Entre Mujeres, y está pensado en esto de revalorizar y valorizar el rol de la mujer en sus diferentes ámbitos en la sociedad. Digamos, cuando hablamos de la semana que viene, estamos hablando de una semana completa. La semana completa, sí. El lunes 20, las palabras van a estar a cargo de la licenciada Maricel Ferreira, que nos va a hablar de las emociones y de los propósitos que todas las mujeres tenemos que tener para, digamos, lograr lo que nos proponemos en la vida. El miércoles 22 va a estar a cargo de la concejal Alejandra Díaz, que nos va a hablar sobre la ley Micaela y su aplicación en los ámbitos políticos. El viernes 24 va a estar a cargo de la concejal del Gobierno de Córdoba y también del área de equidad, la licenciada Soledad Ferraro, que nos va a hablar del rol que la mujer tiene en la política y de cómo hoy en día la mujer ha alcanzado el ámbito de la política y cómo se desempeña en ese lugar. Y para cerrar, el sábado 25, que es el Día Naranja, está Marta Elena Guzmán, que nos visitó en el mes de marzo, que nos va a hacer un recitado de poesía junto a su esposo, que hace la musicalización, y la doctora Melina Galo, que es de acá, de la ciudad de Arroyito, que nos va a hablar de los cuidados de la salud en la mujer. Hablamos del tema de la mujer y, bueno, todas las cosas nos llevan a todo. Hoy la mujer, bueno, hoy hablamos 2020 en este siglo y sabemos del gran compromiso y la responsabilidad que la mujer tiene y puntualmente yo, nos toca hacer hincapié siempre en esta pandemia que estamos viviendo donde la mujer realmente cumple valores que uno los puede empezar a apreciar realmente la familia, los chicos en casa, el trabajo, es como que se multiplica todo, ¿no? Sí, digamos, son roles que las mujeres siempre tuvo a lo largo de toda la historia y del desarrollo de la sociedad. Hoy en día valoramos o se percibe más todo lo que la mujer hace y creo que eso lo debemos a que todas en esta sociedad hemos ido trabajando y en paso de hormiga haciendo ver que también podemos y que nuestro trabajo también es válido, no en competencia al hombre, sino para ir a la par y para realmente que entre todas podamos mostrar y demostrar que somos capaces de lograr nuestros objetivos, de trabajar en lo que nos gusta, como es este ciclo entre mujeres, en lo que vamos desde la política, desde las emociones, desde la salud, desde el arte, cada una en lo suyo puede lograr el objetivo que se propone, puede alcanzar un sueño y puede llevar a la realidad lo que anhela. Volviendo al tema del ciclo, para que la gente lo pueda seguir, o sea, va por las distintas redes... El ciclo se va a transmitir por las distintas redes sociales a las 20 horas, el lunes 20, miércoles 22, viernes 24 y sábado 25. Y bueno, totalmente agradecido a estas mujeres profesionales, cada una en su ámbito, pero que piensan en todas nosotras y que trabajan para todas nosotras también. Bien, hago mucho hincapié en el tema de las redes, porque lo vas a ir a través de la educación y cultura... Sí, a través de la página del municipio y por Facebook y por Instagram, a través de la página de la Secretaría de Educación y Cultura y de lo que es el área de equidad, el Consejo de las Mujeres. Simplemente el objetivo del ciclo, digamos, volver a remarcarlo, que es esto de que todas podemos, que todas somos capaces de algo y en algún ámbito en el cual nos desempeñamos y que lo que hacemos siempre lo hacemos con amor y con miras a alcanzar sueños. Nada más que eso. Además ha quedado firmemente demostrado. Sí, sí, las mujeres somos, creo que somos elementales en esta sociedad, desde lo profesional hasta lo humano, ¿no? El amor de madre, lo que hacemos con nuestros hijos, cómo nos desempeñamos profesionalmente, los puestos que hemos alcanzado en esta sociedad, creo que demuestran y muestran que podemos hacer las cosas bien. Bueno, como siempre, gracias. No, gracias a usted, Fernando. Gracias.